Es una parte muy sola, ese pedazo de avenida es muy solo en la noche y más bien como oscuro para tocar todos esos temas, pero eso es un tema duro porque es que en Ibagué falta es policías faltan motos, faltan carros, las motos son obsoletas ahí en la comuna 3 yo mantengo mucho contacto con el comandante de ahí de la comuna que es el teniente Cárdenas y la verdad es que no escucha uno sino que cada vez están pidiendo auxilio a las otras comunas para que les presten las motos, hasta tanto se llega tenemos 18 policías para la comuna 3 que tiene 26 mil habitantes pues eso es muy poquito, esos de 18, 6 son administrativos entonces nos quedan 12 fuera de los que salen a vacaciones o sea lo que nos queda es casi nada, de verdad que es aterrador ahí si le pedimos al gobierno nacional, al director de la policía que nos apoye con ese tema pero siempre está demoradito, el tema de la seguridad es que nos toca a todos los ibaguereños que cuidarnos al máximo, como el cuento no dar papaya es no dar papaya, no salir solos de noche porque de verdad que la inseguridad es por todas partes Ibagué es una ciudad muy hermosa, muy tranquila y por lo mismo pues aquí llegan los ladrones a molestar la vida porque saben que esto es muy sabrosito para vivir y para estar con comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!